Continuamos con estos dos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy, miércoles 6 de julio de 2022, esta madrugada se quemó una casa en el barrio de Bartolleras, Camargo. Perdieron la vida dos personas. Siloé TV en YouTube, Siloé 7 en YouTube. En la alimentación del toro Siloé y de la Mona, los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé.